Hola, ¿qué tal? Soy Mari del Team de Prueba de Turbo y estamos aquí con las llaves de la nueva Mini Cooper 100% Eléctrica. El día de hoy tenemos un invitado especial. Hola gente, soy Riquelías, piloto profesional de drifting y he venido una vez más con mis amigos de Turbo para probar la nueva Mini 100% Eléctrica. ¡Vamos! En cuanto al manejo, es un auto que no se siente, no se siente mucho la diferencia en realidad. La única diferencia es que este auto no hace ruido, ¿ya? La parte delantera es totalmente fría porque no tiene un motor a combustión que genere temperatura y haga fricciones entre piezas de metal, sino netamente a batería. En la parte, en el apartado de manejo, sí es muy similar a un auto normal a combustión. La aceleración también de 0 a 100 es bastante parecida a un vehículo tranquilamente, un vehículo 1.6, 2.0. Ya no es un vehículo lento para nada. Sí tiene una velocidad límite de aproximadamente de 150 km por hora, pero para un uso de ciudad, para un city car, en realidad está bastante bien. No sé tú qué opinas. Yo ya llevo dos días manejándola, realmente yo no siento tanto la diferencia entre un carro a combustible, realmente es la primera vez que manejo un carro 100% eléctrico. Es bastante cómodo, es bastante sencillo de utilizar, no me he complicado con las modalidades de función, de uso, de poder cambiarlo, estar pendiente en eso realmente ha sido bastante fácil. Sí, en realidad es como te digo, un vehículo bastante completo en forma de confort, tiene modo crucero, tiene todos los controles en el timón, la suspensión también es una suspensión bastante adecuada para un uso de diario. Lo que sí, cosas que yo mejoraría en la siguiente versión de este auto, ya que es un vehículo 100% eléctrico, le pondría los asientos 100% eléctricos. ¿Qué opinas? Claro, también opinas lo mismo, igual que la parte del maletero, también hacerlo eléctrico, automático. Claro, para que puedas hacerlo con un botón. Claro. Este vehículo cuenta con un cargador inalámbrico, específicamente para iPhones, en el timón está el control multimedia, en donde a comparación de otros Mini Coopers, este tiene los botones planos, ahí puedes subir el volumen, cambiar de música, todo desde ahí. Correcto, la única, agregando una sensación más, la diferencia de un carro de combustión, este vehículo al recargarse solo en un modo de manejo, al empezar las baterías a recargarse solas, hacen que el auto cuando dejas acelerar tenga cierto tipo de freno. Supongo yo que para hacer un tipo de fricción, entonces yo dejo acelerar y parece que estuviera ligeramente frenando, ¿no? Dejo acelerar y automáticamente parece que estuviera frenando. Sí. Entonces, es una más de las diferencias que se sienten con un vehículo a combustión, ¿no? Claro, es cuestión de que tú te acostumbres, pero igual hay una modalidad en donde tú lo puedas cambiar y el carro puede seguir avanzando un poquito más cuando tú desaceleras. Otro argumento que de repente, para que sea de uso, una opinión parcial y neutral para que puedan escoger si este auto es el que más se acomoda a sus necesidades, el auto es perfecto para dos personas o para ir a trabajar en un uso de ciudad, pero si tienes una familia numerosa, son más de cinco, definitivamente no van a entrar o no van a ir cómodos. La unidad es para cuatro ocupantes, para cuatro pasajeros, incluyendo el conductor, ¿correcto? Y, bueno, cinco no entran. Incluso los cuatro, los dos pasajeros que van atrás, no van muy cómodos que digamos como para viajes largos. De repente para viajes cortos, sí, pero para viajes largos no es un vehículo que pueda decir que tus pasajeros puedan ir cómodos al 100%, ¿no? Bueno, en cuanto al performance, hemos sentido que el vehículo de 0 a 100 avance acelera muy bien, muy rápido para ser un vehículo de ciudad. A partir de 100, 110, 120 ya la aceleración empieza a disminuir, obviamente es un vehículo eléctrico, entonces hasta 150 puede llegar el carro según las especificaciones del manual, pero ya no llega con la misma velocidad que llegó de 0 a 100, entonces un punto ahí de diferencia con un vehículo de combustión. También el vehículo tampoco está enfocado netamente a un segmento deportivo, así que por ende la suspensión es una suspensión normal de uso cotidiano. No es tan cómoda para meterla de repente a usos deportivos tipo track day o autocross, que lo puedes hacer, pero de repente no te vas a sentir con una suspensión realmente diseñada para eso, ¿no? En el interior del vehículo el diseño en cuanto a comparación de los otros Mini Coopers es bastante parecido, sin embargo tiene detalles que lo hacen diferente, por ejemplo en el front del vehículo vemos los detalles de mate negro con lo resaltante, el color neón, que lo hacen un vehículo 100% eléctrico, que lo hacen un diseño para ese tipo de vehículos, ¿no? También ese mismo color está en algunos de sus botones, como el botón para iniciar la marcha, en la misma palanca de cambio. Al frente del timón, en donde se encuentra el panel de control, vemos el kilometraje y el porcentaje de batería que tiene el vehículo. Algo de que sí nos comentaron es que este vehículo de 0 a 100 se demora 5 horas en cargar, tan solo 5 horas en cargar. Es correcto y también, bueno, tiene la tecnología de Mini siempre de tener el dash 100% visible a la altura del timón y tiene el control de climatizador dual, para que cada piloto y copiloto puedan llevar la temperatura que ellos quieran. Y aquí abajo las palancas características de Mini también, que es para quitar el control de tracción, para ponerlo en modo Sport o modo Green, para poder activar o desactivar los sensores de proximidad. Vamos a probar el control crucero, que nos lleve a 50. Activado. Ya, acabamos de activar el modo crucero, entonces soltamos el acelerador y el carro se va en la velocidad en la que la hemos dejado, no, que son 60 kilómetros por hora, y tendría que irse a esa velocidad sin que uno acelere y toque ningún botón. Simplemente guías el auto por el carrer que quieres que vaya. Así es un vehículo que está diseñado en hacer viajes de repente no tan largos, pero igual es una comodidad para hacer un viaje a menos de dos horas. Este vehículo, por ejemplo, para mí, que es la primera vez que manejo un vehículo eléctrico, yo creo que el vehículo sí está diseñado bastante para que no sientas mucha la diferencia entre un vehículo de combustión y un vehículo eléctrico. Sí cambiaría de un vehículo de combustión a un vehículo eléctrico por el tema de consumo y autonomía del vehículo, para un uso de ciudad, claro, ¿no? Este pequeño gigante realmente cumple con lo que promete. Es un vehículo bastante versátil para la ciudad. Es un vehículo fácil de utilizar, las modalidades de manejo no son complicadas de cambiar. Considero que por el precio, al ser 100% eléctrico, está bien. Sin embargo, hay detalles que podrían agregar, ¿no? Como estos son asientos manuales, deberían ser automáticos, igual que la parte de atrás del vehículo, que la maletera se abra por un botón y nada, ¿no? Yo considero que es un carro bastante completo, bastante bueno, bastante bonito, también en cuestiones de diseño. Además de ello, también creo que podrían aumentar un poco el tamaño de los pasajeros, ¿no? El tamaño de batalla del asiento creo que es muy pequeño. Deberían agrandarlo un poco más en las siguientes versiones para que sea un poco más utilitario. Y bueno, eso fue todo por el Test Drive de hoy. Cuéntame, Rick, ¿qué te pareció? Bueno, a primeras impresiones, es un vehículo que fue diseñado para un uso de ciudad. Y es bastante versátil y económico para un uso de ciudad. ¿Qué cosa mejoraría yo? Yo mejoraría un poco el espacio de los pasajeros de atrás. Y pondría los asientos de adelante eléctricos para la siguiente versión. Yo soy Rick Elias, soy piloto profesional de drifting. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Rick Elias Drift en Instagram, YouTube. Para que puedan seguirme y ver el contenido de automovilismo deportivo. No se olviden tampoco de suscribirse a la revista Turbo, darnos like a nuestros videos y activar la campanita para próximas novedades. Y no se olviden, gente, también ponernos en los comentarios qué otro vehículo les gustaría que pidamos para hacer el Test Drive y darle las sensaciones reales de lo que sentimos al manejar una de esas unidades. Gracias, gente. Cuídense. Chau.